Como vos estás viendo, llegó el segundo auto, color blanco, que hace juego con el rojo, por tiro federal. Bueno, la verdad que muy contento, cuando suceden estas cosas estamos todos felices, ¿no? Bueno, bingo de este año, que ya lo decíamos, cuatro autos como premios principales, que es lo que la gente quería. Sí, cuando uno arranca para organizar este tipo de eventos, tiene que consultar con el que lo va a consumir, para ver si está de acuerdo. Nos dijeron que sí, que no iban a apoyar, y bueno, lo están haciendo, lo están demostrando, porque el bingo se está vendiendo muy bien, se está vendiendo excelentemente bien, así que gracias a la venta, gracias a la gente, podemos comprar estos vehículos, ¿no? Y en un valor que, a medida que van pasando los meses, va quedando mucho más económico. Sí, llegando a fin de año, esto va a tener un valor impresionante, y el bingo va a valer lo mismo. Así que, invitamos a la gente que pueda cancelar ahora, para el 22 de julio, el Día del Amigo, va a participar de los dos sorteos de 750.000 pesos, más los tres de cuota al día, que son tres sorteos de 100.000 pesos. Y estoy seguro que de aquí a fin de año después se va a comprar otro, porque a fin de año 20.000 pesos, apostando los premios, los valores que van a tener, lo van a hacer. Recordamos cómo hay que hacer para participar de esos dos sorteos especiales de 750.000 pesos. Cancelar, cancelarle el bingo, el que lo empezó a comprar, el que son las mayorías ya por diciembre del año pasado, le deben quedar cuatro cuotas más o menos, así que cancelando el bingo, o comprando uno de contado, participa en el 22 de los dos sorteos de 750.000 pesos cada uno, y después la cuota al día, que también participa por tener todas las cuotas pagas, ¿no es cierto?, que son tres sorteos de 100.000 pesos cada uno. En una noche muy especial, que es del Día del Amigo, con la cena que están programando, como siempre. Sí, sí, la cena que vos decís, las tarjetas se están vendiendo y a muy buen ritmo, vemos que grupos de peñas y de amigos están yendo a reservar la mesa, se están vendiendo en el club, en la secretaría, en el bar y en la mutual, a un precio de 3.500 pesos. La tarjeta es sin bebida, pero el club va a poner la vajilla. Y el menú es chorizo, asados de huesado, con ensaladas varias y helado, con copo, pochoclos y garra piñada. ¿Y qué otra cosa te puedo decir? Ah, las orquestas. Van a estar el grupo Impacto, va a estar Chano y va a estar Daniel Hernández, y su grupo es una orquesta que viene de la ciudad de Nelson, con un ritmo muy alegre, así que estamos todos ansiosos también para escucharla, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Te digo también, y te espero mañana a las 16 horas, nos vamos a estar dirigiendo un grupo de directivo a la Escuela Laine, a hacer entregas con fondo del cupón solidario, al jardincito de la Escuela Laine de elementos, para que los niños puedan trabajar, todo lo que sea de cartulina, plasticola, lápices de colores, todo lo que refiera a la práctica de actividades prácticas para los chicos, les vamos a estar llevando gracias a los fondos del cupón solidario.